Esta no es la Europa que nosotros y nosotras queremos. Nosotros somos europeístas, no vamos a ceder ese título a las familias políticas europeas de orden. Y además aspiramos a ser la voz vasca en Europa. Pero la voz de Euskal Herria Bildu en Europa será una voz de país. Será una voz antifascista, antimilitarista y defensora de la paz y que cree en una Europa soberana y autónoma de otros intereses que no son los nuestros como el liderazgo mundial de la OTAN y de los Estados Unidos. Hay que recordar, una vez tras otra, y no nos cansaremos, que este país dijo en referéndum no a la OTAN en 1986 y seremos orgullosos defensores de esa voluntad ante las instituciones europeas. Esta es la voz vasca en definitiva que vamos a llevar a Europa y por eso hay que movilizarse, hay que hacer lo posible porque Euskal Herria Bildu es la única opción que los vascos y vascas tenemos para un voto antifascista, un voto antivelicista y de defensa de los derechos sociales. Porque si no lo hacemos nosotros y nosotras no lo va a hacer nadie y el hueco que dejemos libre lo ocuparán la ultraderecha para hacernos la vida imposible a los pueblos y a las clases populares europeas.